Nos crearon un nuevo producto para cocina utilizando chiles mexicanos. Karime López nos platica. En 2016, Diego de la Torre estudiaba administración hotelera en el CESA, cuando fue a casa de un amigo a comer y probó un tipo de chile crujiente que lo inspiró a crear un nuevo producto. Después le contó a su hermano Mauricio esta idea y experimentaron con diferentes recetas y técnicas hasta que obtuvieron unas rebanadas de chile deshidratadas a las que llamaron chicharrón de chile. Es un concepto nuevo totalmente, en donde pasamos por una leve fritura el chile fresco y después lo envasamos con aceite de oliva. Tiene una textura crujiente, así le llamamos. Por eso chicharrón de chile. Al principio solo utilizaron chile serrano y le ofrecían este producto a amigos y familiares para conocer su opinión. Al ver que les gustaba y les pedía nuevos sabores, empezaron a usar chile cuaresmeño y habanero. Así fue como empezó la historia de lo que después se convertiría en chiles Don Chacho. Empezamos haciéndolos en nuestra casa, literal. Empezamos nosotros picándolos a mano, pasándolos por las máquinas. Nosotros también no teníamos ningún tipo de ayuda y la verdad es que fue algo bastante padre porque aprendimos el proceso, nos dimos cuenta de lo que cuesta también hacer este producto y también ya enseñarle a una persona en el futuro. Actualmente tienen una cocina en donde un grupo de mujeres les ayuda a preparar, sazonar y envasar los chiles. Aquí utilizan ingredientes de proveedores locales. Además, todos los productos que usan son naturales. El chicharrón de chile se puede usar en todos los tipos de comidas que hay. O sea, desde una quesadilla, una pasta, algo más elaborado, un corte. Va bien con todo, desde un queso para una botana, una ensalada. Hemos visto que gente come un tipo de chile con ensaladas. Uno de los retos más importantes a los que se han enfrentado es dar a conocer este nuevo concepto porque algunas personas lo confunden con chicharrón de cerdo o creen que es un nuevo platillo de cocina. Sin embargo, encontraron una gran oportunidad en otros países y desde hace unos meses distribuyen su producto en Estados Unidos a través de Internet. Pues surgió la idea porque tenemos familiares allá, probaron el producto, les gustó y nos pareció buena idea empezar a explotar ese mercado ya que es un mercado que también tiene mucha influencia latina y pero también de otros lados, ¿no? Y hay mucha... mucha... les llama mucha atención la comida mexicana y este tipo de sabores exóticos diferentes. Aquí en México, chiles Don Chacho continúa en crecimiento ya que además de venderse en más de 20 tiendas gourmet, también están en algunas cadenas de autoservicio. Para 2019, su meta es lanzar una nueva línea de productos, por ejemplo, botanas hechas con chicharrón de chile. Yo creo que la base que tenemos es una base muy buena que te da para experimentar con otros productos totalmente nuevos. Entonces tenemos una gama de productos con nuestro toque innovador y diferente, pero conservando el sabor mexicano y dándole, pues sí, como ese giro un poco como gourmet a esos productos. Con imágenes de Daniel Gómez, para Fractal, Karime López.